Hoy, a las seis y media, voy a estar hablando con el buen amigo licenciado Guillermo San Antonio Hacha, quien fue comisionado electoral del Partido Popular y quien acompañaba ayer a la licenciada Nelsa López Colón, viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón, en una denuncia que un poquito más adelante vamos a hablar con él y vamos a tener el detalle, aunque ya mismo voy a entrar en la situación. De igual manera, a las siete de la mañana, mire, a las siete de la mañana voy a hablar con el doctor, con el doctor Jorge Suárez Cáceres, nuestro querido amigo y hermano que ayer aprobó con éxito, excelentemente bien, fue aprobada en su presentación de su tesis doctoral, así que ya es doctor, ya se le puede llamar oficialmente el doctor Jorge Suárez Cáceres. Quiero que él comparta con el público la emoción que sintió y que sentimos todos cuando Jorge, el logro de Jorge es el logro de todos nosotros, ¿sabes? Como si lo hubiésemos pasado todos nosotros. Pero ya a las siete, a las siete lo tendremos con nosotros. Le dije duerme un poquito más papito, a las siete hablo contigo y a las siete y media de la mañana voy a tener al senador por el PNP, Juan Oscar Morales, senador por el distrito de San Juan, porque quiero hablar con él algunos asuntitos. Bueno, vamos arriba, mire, ayer, ayer se hizo una denuncia por parte de la viuda de el ex gobernador Rafael Hernández Colón. Señaló la licenciada Nelsa López Colón que alguien fraudulentamente utilizó su firma para endosar a Elmer Román en los endosos que tienen que recoger cada candidato. Esto es un planteamiento bien serio, no importa por dónde usted lo mire. ¿Cómo es posible que alguien tomara el nombre de la licenciada para hacerlo pasar como que ella endosó a Elmer Román? Y uno de inmediato pues dice, bueno, varias cosas. O es un error en algún lugar, yo no sé. Recuerden que ya los endosos no son en papel como cuando yo corría a posiciones electivas, que eran un montón de papeles llena aquí, llena allá y obviamente en tanta llena era de papeles se pueden cometer errores y sencillamente se subsana. Lo que no se puede hacer es utilizar intencionalmente el nombre de alguien para decir que endosa a otra persona. Eso es un delito en la ley electoral. Y yo pienso en todo lo que tardó Elmer Román en conseguir los endosos. El gobernador tardó 24 horas. Jennifer González tardó una semana. Y Elmer Román estuvo semanas tratando de conseguir los endosos. Es evidente que el equipo de Jennifer González no todo estaba ayudando a Elmer Román porque si no lo hubiesen conseguido en tiempo igual o razonablemente igual al que tardó Jennifer. Y ese no fue el caso. Yo les he dicho a ustedes que Jennifer ya entregó a su candidato comisionado, ni lo menciona, ni sale al lado de él. Ella está en su foto y en su cosa, pero parece que lo tiró debajo del camión. Donde quiera que se pasa juicio sobre las candidaturas en esta primaria para comisionado del PNP, William Villafaña aparece dándole una soberana, pero paliza, paliza a Elmer Román. La comisionada electoral del PNP ha pedido una investigación a la comisión. Si es un error, entonces, ¿dónde está la fisura, la falla de la Comisión Estatal de Elecciones en un procedimiento que es electrónico y que debería, creo yo, ser a prueba de fraude? Pero como es un proceso nuevo que se está implementando y yo recuerdo que aquí se señalaba por parte de algunas personas que había problemas con la base de datos de la Comisión Estatal de Elecciones que cuando iban a endosar a una persona, ese firmante, ese endosante no aparecía registrado en la comisión. Varios candidatos de distintos partidos políticos se quejaron de ese asunto, ¿verdad? Pero esto es otra cosa distinta. En la prensa se divulga que la persona que tomó la firma, porque recuerden que los candidatos tienen que nombrar a unas personas que son los que recogen los endosos. No va cualquiera por ahí. Y tienen que informar, si Leito Díaz está corriendo para alcalde o para representante o para senador y tiene primaria, yo tengo que nombrar unos, se les llama notarios. 15, 20 personas que son los que van a ir a la calle a buscar los endosos. Yo tengo que decir el nombre de la persona que está registrado electoralmente. O sea, que la comisión sabe quiénes son las personas autorizadas a recoger mis endosos, los míos. La prensa señala que esa persona que recogió los endosos trabaja en el departamento de corrección. Ese empleado del departamento de corrección, en otras palabras, es un empleado público del departamento de corrección. Con eso no hay nada malo. Una persona, funcionario público, en sus horas libres va y recoge los endosos que quiera. Hasta ahí, nada malo. ¿Qué otra cosa señala? Que esa persona le ha hecho dos donativos, tres donativos, perdón, de 250 dólares a Jennifer González. Miren lo que ocurre hasta ahí, ¿verdad? Porque, miren, yo activo mi unidad averiguativa porque yo soy presentado. Yo les he dicho a ustedes que aunque sea de amanecer, yo soy un presentado. Toda mi vida he sido un presentado. La gente fina dice que tiene unidades investigativas. Yo no tengo ninguna unidad investigativa. Yo tengo unidades averiguativas porque investiga, averigua. Y el que averigua es un averiguador. Pues, ¿qué ocurre? Que resulta que si es donante de Jennifer González, entonces de lo que estamos hablando es de que una persona que es donante de Jennifer González, que está con su candidatura para comisionado y es, a su vez, colector de endoso de Elmer, es evidente que está con Jennifer y con Elmer. Tampoco hay ninguna ilegalidad en eso. Llama la atención que un empleado público, ¿verdad? A mí me levanta una banderita con los salarios que tienen allí, haya hecho tres donativos de 250 dólares. Eso no, qué sé yo, no hay nada ilegal, pero qué sé yo, como que no es común que un empleado público, del nivel de los salarios que se pagan allí, pero nada, vamos a dejarla ahí. Usted sabe que cuando usted averigua va poniendo banderitas, algunas finalmente no significan nada y otras podría significar algo. Yo pregunto, solamente pregunto, Jonathan Alemán, que trabaja en el Departamento de Corrección, el que trabajó, participó en el esquema de corrupción de María Milagro Charbonnier probado en el Tribunal Federal, está allí en corrección moviendo todo lo que puede el empleado para la campaña de Jennifer. Hay que explicar, Jennifer, Jennifer, estás despierta allá, mamita, estás descansando. El amor está durmiendo, ¿verdad? Y no hay nada malo con eso, es tempranísimo, son las 6 y 12 de la mañana. No hay por qué estar despierto hasta ahora, pero si uno está despierto es mejor. Al que madruga, Dios lo ayuda, aunque no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así que ya usted sabe, por cada refrán por aquí hay un refrán por allá, así que no venga con esa guasimilla. Lo cierto es, hay planteamientos que usted debe resolver de inmediato y si no se resuelven de inmediato, levanta otra banderita. Por ejemplo, al alcalde de Ponce se le señala que dicen, dicen, que o se alega, ¿verdad? En las acusaciones que cogía dinero, que le pedía empleado que le pagaran un préstamo personal. Bueno, pues si a mí me acusan de eso, yo presento, mire, aquí están los chiquitos y se resolvió, pero ese no es el caso. Si a mí me acusan, siendo un empleado de corrección, de que yo le cogí una firma falsa a alguien, eso yo lo aclaro, el mismo día, en menos de una hora, ¿o no? Si yo fui el que recogí la firma, yo sé a quién rayos se la cogí. ¿Por qué pasan horas y no explicarme el román? Mandó un comunicado, un papel, al papel le escribo yo, seguro, bien lindo, con un ponche bien chévere, arriba del leito y diría, mira qué bonito este pájaro. Sí, bien chévere. No, 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 pasa. Entonces Jennifer le dijo, no, 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 el capitán va a explicar, como quien dice, que explique él, que no me metan a hacer revolución a mí. Y yo estoy acá para la gobernación, allá él, y no funciona, pues, yo traté, pero el hombre no funciona. Dicen, digo, él es militar, pero en el campo político es un desastre, ¿sabes? Ese hombre yo lo veo en televisión y él no sabe explicar nada, no sabe nada de nada. Eso es un desastre, yo políticamente, militarmente, él es por allá, yo no soy militar. Si yo me meto a algo, tengo que demostrar mis destrezas, mis competencias, mis capacidades. Allá en el área militar, en el Pentágono, el Pentágono no es donde se tiran tiros. Los que están en el Pentágono son oficiales administrativos. Allí no se tiran tiros. ¿Ustedes se acuerdan de Colin Powell? Colin Powell era el general de todos los ejércitos y estaba en el Pentágono. Él no estaba donde caían las bombas en Irak. Allí estaba Chuarkov. El que estaba donde tiraban las bombas era Chuarkov, ¿verdad? Pues él, en el Pentágono, allí lo que hay son escritorios y sillas. Mira, allí no hay ametralladoras ni nada de eso, ni está el enemigo parado frente a ti para liquidarte. Allí está el Pentágono, allí están sillas y mesas y hablan y se reúnen. Bien chévere. En el campo político ha demostrado su inmensa incompetencia. ¿Usted ha escuchado algo de ese pájaro? Díganme, de Hermes Román. ¿Usted se acuerda que participó del gobierno de Ricardo Rosselló? ¿Usted recuerda que Wanda Vásquez lo nominó y lo confirmaron como secretario de Estado? Es un privilegio enorme. Y recuerdan también que tan pronto Wanda Vásquez perdió la primaria, un domingo al otro día Hermes Román renunció y se alargó. Ese es el compromiso que tiene con la patria. No, esto es un militar comprometido con la patria. Tan pronto el enemigo va a venir, sale embalado. Como una guinea. Chopla, chopla. Usted sabe lo que es una guinea, ¿verdad? Que va por el monte gritando. Mira, está como el testigo que llega al caso criminal y el fiscal le pregunta, oiga, ¿y dónde usted estaba cuando sonó el tercer disparo? Y el tipo dice, ¿y tiraron dos más? Al primero ya iba que la mancha por ahí para abajo. Olvídese de eso. Ese es Hermes Román. No podía recoger los endosos. Y sale la viuda de Rafael Hernández Colón, la licenciada Nelsa López Colón. Indignada, no es para menos. O sea, como rayos la van a poner a ella endosando a Hermes Román. Ella es popular. Ella endosa a Pablo José. ¿Cómo se va a hacer una representación de esa naturaleza? ¿Verdad? Digo, de ella o cualquier otra persona. ¿Cómo me van a poner a mí firmando algo que yo no firme? Y que yo no solamente desautorizo, sino que afecta mi proyección. ¿Ves? Así que Guillermo San Antonio Hacha, que fue una de las personas que acompañó a la licenciada ayer en su denuncia frente a la Comisión Estatal de Elecciones, va a estar con nosotros a las seis y media para que nos dé detalles de lo que ocurrió, por qué él entiende que ocurrió, si es que tiene alguna hipótesis sobre por qué pasó esto. Y también voy a repasar con él algunos otros asuntos del área política. Guillermo, pues, está muy inmerso en los procesos del Partido Popular y quiero compartir con él, ¿verdad? Que nos ilustre qué está pasando en términos de las primarias, la organización de la colectividad y todo este asunto. Mire, el periódico El Vocero hoy trae toda una historia de cómo en el Partido Popular hay mucha preocupación con lo que está ocurriendo a nivel judicial, tanto en la alcaldía de Mayagüez, con su alcalde, aunque suspendido, sigue siendo alcalde de Mayagüez, Guillito, y con el alcalde de Ponce, ¿verdad? Porque plantean la dificultad política que representan estos casos que todavía están en la etapa, ¿verdad?, de juicio para el alcalde de Mayagüez y de vista preliminar para el alcalde de Ponce. Así que todavía aquí puede haber meses de litigio en el ámbito criminal, pero en el aspecto político empieza a haber preocupación. De las personas que hablan en el artículo hay dos que quiero destacar. Uno es José Santiago, alcalde de Comerío, y José plantea que debe haber una reunión del Partido Popular para atender esto. ¡Es un Manuel! ¡Es un Manuel! Es mejor que estés despierto hasta ahora y escuchándome. Cuidado que yo te doy consejos a ti. Cuidado que yo te doy consejos porque te aprecio. Te aprecio en lo personal. Tú sabes que te aprecio. Te quiero mucho. Besito en el cutis, papá. Besito en el cutis. Yo espero que estés despierto hasta ahora. Tú presides el Partido Popular y eso está en candela pura y como el cañaveral cuando yo lo prendo. Cuando José Santiago te está pidiendo una reunión a ti, es que no ve el sentido de urgencia o no ve acción de tu parte. Tú presides el partido. José no lo hace porque esté preocupado por la institución. ¿A José? ¿A mí no me ven? ¿Podrá cogerle tontejo a otro? A mí no. José no corre para alcalde de Comerío. Está corriendo por acumulación al Senado. Y José entiende que en la medida en que no se atiende a este problema en el distrito senatorial de Ponce, sus posibilidades de triunfo como senador por la acumulación se ponen en entredicho es salvando su propio pellejo Jesús Manuel. Así funciona la política. Si él volviera a ser alcalde de Comerío ¿qué rayos le importaba a eso que se fastidien allá en Ponce? Yo no tengo que ver nada con eso. La salvación es de carácter individual pero como están sus botitos en juego fíjense como los seres humanos le damos un enchape de principio a nuestras actuaciones. Pues yo no, la institución. Y entonces se pone en gol a la voz tú sabes para parecer un prócer Ramón Emeterio Betáncer y mire aquí el partido necesita y porque es que los distritos y la institución y las posibilidades no hombre no es un asunto espurio muy carnal es un asunto muy carnal tiene que ver con los botitos míos que no fastidie nadie con los botitos míos y este pájaro alcalde de Ponce y el de Mayagüez ponen entredicho a los botitos míos esa gente está liquidallada pero yo soy José Santiago yo tengo que seguir en la política por lo menos hasta que la muerte me separe seguro así funciona la cosita todos los políticos solamente José eso es un principio para todo político PNP popular independentista victorioso dignidoso nadie quiere dejar el poder y el que le diga que lo está dejando graciosamente lo está cogiendo de tontes a usted Pedro Rosselló Pedro Rosselló dijo que era solamente ocho años y se fue y regresó porque quería más seguro así que olvídese esa bobería y si la ha dicho años después que se arrepiente de no haber ido a la reelección claro yo me arrepiento también déjame ver si puedo colarme ahí así es el poder no importa el partido político el que le diga a usted ay me estoy retirando porque yo soy tan magnánimo y tan bueno y cuando me parieron a mí parieron lo más grande del mundo no me acuerdo de tontejo a nadie aquí tú sabes y estas hojas se han preocupado por su votito Tato García Padilla el alcalde de Cuamo excelente alcalde dichosa de paso Tato dice me preocupa esto mire mire el enfoque que le da me preocupa esto porque imagínese el distrito se pone en juego la gobernación la cámara el senado y toda esa gusanga pero dice que esto es lamentable porque lo que hay que verificar es el fe porque como acusan la gente la gente seria no quiere entrar al proceso político mira Tato no me vengas con gusanga tú a mí si fuera así tú no estuvieras corriendo y estás ahí ya llevas 50 años como alcalde de Cuamo y vas a estar ahí hasta que te caigas de viejo ahí hasta que tengas los asuntos colgando si vas a estar por ahí para abajo mire aquí hay una posición vacante y hay 50 para correr no importa el partido no me venga a mí con ese juego que hay fe ni fe si usted se comporta como es no tiene que tenerle miedo ni al gobierno ni al FBI ni al tribunal federal ni al departamento de justicia ni al fe si usted se conduce como es usted no tiene que tenerle miedo a eso la gente seria no se quiere meter porque están persiguiendo no sean busteros eso no es verdad renuncia a la posición de alcalde de Cuamo renuncia a ver cuántos candidatos van a haber dime dato renuncia hoy hoy antes del mediodía renuncia y van a haber 700 candidatos del partido popular para sustituirte a ti ¿tienes miedo? no hombre no me venga con esa whatsappar a mí ¿qué cosa? en vez de enfrentar los casos de corrupción de frente y decir mire como medida cautelar profiláctica sepárese de la posición usted no nació para ser alcalde o legislador usted no puede anteponer sus intereses a los de la colectividad pero no porque lo importante cuando usted lee el artículo es perdemos aquello y perdemos lo otro puede ser una rata pero es mi rata y necesitamos esa rata ahí para que gane sea alcalde, legislador gobernador o comisionado o no tenemos ya un historial de un candidato a la gobernación con un paquete de cargos federales y decidió correr aunque el partido popular cogiera la pela del siglo que hasta el tribunal supremo lo nombró Luis Fortunio díganme ¿cuántos ejemplos les tengo que dar? porque tengo tengo un baula lleno de la cosita seguro bueno aquí tengo déjame ver déjame poner aquí aquí tengo esto es para la alerta a pájaros yo siempre les advierto mire esto es el bionvito de Leo ponga ahí el Facebook mire el bionvito métele métele la alarma ahí a ver si está a ver si está funcionando porque siempre que ya que se hacen unas pruebas ahí está ahí está esa es la alerta a pájaros cuando se me pierde un político yo le meto la alerta a pájaros así que nada ahora para saber si estaba todo funcionando porque siempre tú sabes que estas cosas se ponen ahí para uno saber cómo andan los asuntos que no se me pierda un político tan pronto se me pierde un pájaro de eso o una pájara yo le prendo la alerta a pájaros para buscarlo no me gusta que se me pierdan mis muchachos y mis muchachas los necesito y en año electoral más los disparates que dicen de todos los partidos pues yo tengo que estar aquí para arreglar la cosa y explicarle a ustedes pues cuidado que dicen disparate muchos políticos y no importa el partido lo hay en todas partes diciendo disparate y tontería para hacerse relevante mire Lizy Burgo la representante del proyecto dignidad usted sabe cuál ha sido la mayor aportación de esa tremenda legisladora ¿a qué no saben? que no se puso la mascarilla en la cámara Tatito dio la orden y la tuvieron que sacar Lizy Burgo nunca había tenido tanta publicidad notoriedad y atención pública si no es por la trapo de mascarilla esa usted recuerda algún otro evento de Lizy Burgo que no fuera aquel donde tuvo que destituir su director ejecutivo de la comisión porque estaba allí traqueteando utilizando los fondos de la cámara para sus colegios privados la tuvo que votar no me lo inventé yo busqué aquel evento y este ahora con aquel abrió y con este cierra no va a escuchar más nada de Lizy Burgo ah que ella es religiosa eso sí que ella es religiosa pero yo también yo soy devoto de todas las cosas eh devotísimo soy yo eh pago estoy pago ese es el el gran reclamo de Lizy Burgo y gracias a Dios que ese es su reclamo porque hay otros allí incluyendo del PNP del Partido Popular de victoriosos y dignidosos que yo no sé ni cómo hablan que no han disparado un chícharo en todo el cuatrenio ahora los va a ver en la primaria ay voten por mí que yo soy tremendo sin mí el mundo deja de girar sobre su propio eje sí porque sin ello dejamos de respirar mire tiene que ser le sugiero verdad esa es mi opinión sean rigurosos en la primaria PNP Popular tan pronto vean un vago votenle en contra hay vagos estoy diciendo que hay vagos que no hablan ni en defensa propia que no dicen nada en la opinión pública que no se les reconoce por nada sean rigurosos escojan el mejor talento posible digo a veces hay que escoger entre dos vejucos porque eso es lo que hay disponible porque digo también este es ese problemita mira el PNP está tratando de sacar de la papeleta a dos que confirmó Edwin Pagán un pájaro que certificaron este se masturbó frente a un menor de edad y fue convicto de delitos menos graves y quiere ser senador por el PNP ese pájaro hay que sacarlo de la papeleta allá en la primaria Samuel Pagán este fue representante del PNP y tuvo que renunciar con escándalo el cuatrón pasado y quiere volver a correr usted ve que son unos desfachatados olvídese si son PNP populares independentistas cáigale arriba usted olvídese de las instituciones de justicia criminal porque van a venir los de su partido a defenderlos de que son tremendos que esos pájaros son todos inocentes y los están persiguiendo a todos los están persiguiendo esto es una cosa terrible encárguese usted elector encárguese usted usted es el fiscal usted es el juez y usted decide a quien pone allí mire estoy hoy que me prendo yo mismo en el cañaveral hoy viene un anuncio grande a media mañana viene un anuncio grande pendiente buenas noticias donde aquí en Z93 llévate la chela que bueno que bueno hace tiempo que no te veo en el correo parece que estás como el coronel no tiene quien le escriba Tacha no tiene quien le escriba que paso estoy parece que cambiando el horario estoy yendo un poquito más tarde ya veo ya veo Guillermo que bueno que bueno que estás con nosotros tempranito Guillermo ayer acompañaste a la licenciada Nelsa López Colón viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón en una denuncia sumamente seria donde aparece un endoso falsificando evidentemente su firma endosando a Hermel Román como candidato a comisionado residente por el PNP y yo quisiera que tú nos dieras detalles de qué es lo que ustedes plantearon el día de ayer si mira lo que sucede la licenciada Nelsa López había previamente en diciembre endosado un amigo un amigo de ella y un amigo que comparten en grupo por muchísimo tiempo que es el doctor Varela que corre que corre para uno de los precintos de San Juan en una primaria del PNP como es su amigo de mucho tiempo pues ella le dice bueno yo no votaré PNP pero te puedo endosar porque eres mi amigo y lo endoso recibe en el día de ayer en el día del martes perdón un texto donde dice que gracias por endosar a Hermel Román entonces cuando ella le da el enlace que le llega por mensaje de texto aparece la copia de un endoso que con su nombre con su información con la información de su papá con la información de su fecha de nacimiento su dirección etcétera de que su tarjeta electoral de que ella había endosado a Hermel Román entonces pues ella entró inmediatamente en en pánico pero como es posible mi nieto está corriendo para esa candidatura fue lo primero que pensó seguro no pudo en el en el documento que le llega no hay una una funcionalidad donde ella pueda decir es verídico corregir rechazar no no puede solamente es informativo así que se hace la denuncia de que por lo que se piensa del proceso genuino que se hizo en diciembre parece que se sustrajo la información de ella para endosar a Hermel Román espérate Guillermo espérate vamos a pararlo ahí tú eres abogado y yo también cuando tú dices se sustrajo estás diciendo que tomaron ilegalmente la información entendí bien exactamente decía decía el funcionario que hace el endoso que ella afirmó que la conoce de personal conocimiento todo lo cual es falso todo lo cual es falso entonces pues quién lo hizo cómo lo hizo de dónde se obtuvo la información pues esperemos que la comisión pueda identificar ese rastro obviamente el documento está firmado por un funcionario del equipo de Hermel Román eso ya está constatado esa es la información que nos dieron allí en la comisión que es parte del equipo de Hermel Román ha donado varias veces a la comisionada residente Jennifer González esa persona es un dato que se comentó ayer no tiene que ver con el tema pero esos son los hechos y lo que va a hacer la licenciada Anelza López que entre hoy y mañana presentará la querella formal juramentada a eso iba a eso iba Guillermo tú fuiste comisionado electoral del Partido Popular conoces perfectamente bien el mecanismo que remedio tiene una persona bajo estas circunstancias para que se aclare bueno el código electoral cataloga esta acción como un delito incluso un delito grave lo que se va a hacer es que se presenta una querella juramentada ante la comisión estatal de elecciones secretaría que es la que supervisa este tema de los endosos hay primarias las juntas de primarias de cada partido manejan los asuntos de las primarias de cada partido pero la supervisión digamos central es la de secretaría y se le va a pedir a la comisión que yo estoy seguro que está en el mejor interés de todos para solventar la credibilidad y la buena marcha del proceso que inicien esa investigación y que se asignen las responsabilidades Leo mira Guillermo yo no conozco este proceso de ahora yo conozco el anterior cuando yo corría posiciones que era la papelería aquella que había que llenar y yo pensé triplicado y cuatriplicado exacto yo pensé verdad ingenuo yo que con este mecanismo electrónico se subsanaba cualquier posibilidad de esto que se está discutiendo en este momento te pregunto hay la probabilidad o posibilidad de que esto sea un error mecánico electrónico que se yo que no haya habido la intención de falsificar una firma Guillermo pues mira ayer cuando se hace la denuncia llegó también una persona allí a la comisión con una circunstancia similar donde alegó que también había recibido un mensaje de que había endosado a Elmer Roman espérate 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 Guillermo o sea el rayo cayó en el mismo sitio dos veces sí y esa persona dejó allí su información su dato su número de licencia electoral y está dispuesta a llevarlo a las últimas consecuencias yo no sé si salgan más personas si haya más casos pero por lo menos ayer surgió uno adicional ¿verdad? en la misma campaña pues a uno le hace pensar que que están haciendo algo indebido y que el sistema es vulnerable a eso voy en primera instancia ¿verdad? el caso de Elmer claro que hay que investigarlo pero el sistema está fallando en algún punto porque yo me aseguraba de que eso no era posible porque esto es electrónico porque yo firmo ahí porque hay que verificar la base de datos yo digo que soy fulano y lo verifican pero a la misma vez el sistema tiene su autodefensa porque si me notifican y resulta que yo no si esa notificación no lo hubiese llegado a la licenciada López ella no estaría haciendo denuncia porque nunca se hubiese enterado que endosó a Elmer nunca se hubiera enterado y lo que me enteré ayer en la comisión es que el campo donde se coloca el número de teléfono es opcional es opcional o sea que si lo hubieran querido hacer quizás de una manera mejor para que no no ponían el número de teléfono porque era opcional o sea que si esto se trata de una trampa de una ilegalidad el que lo hizo también es bruto o sea que hay que meterle 5 años más de cárcel por bruto exactamente porque el campo del teléfono es opcional y lo puso y eso es lo que hace el sistema entonces es que confirma confirma mediante un texto el endoso entonces el problema aquí es imagínate Leo que uno está en la tranquilidad de sus quehaceres y de momento te llega digamos a ti que endosaste a alguien de otro partido a eso Manuel a eso Manuel que Leo teco de su Manuel para gobernación ese hombre joven ese hombre tú sabes o con Pablo José que puede ser mi hijo y dale para adelante y me llega esa notificación muchachos salgo descalzo de casa para la comisión estatal de elecciones a ver qué pasó y yo creo y yo creo y yo creo que el sistema que yo favorezco las actualizaciones en la tecnología creo que creo que no es para arrojar dudas sobre el tema pero si hay una vulnerabilidad ahí debe corregirse y que la gente tenga la certeza de que esto sea una cosa aislada seguro y que da la casualidad que le tocó la vida de Hernández Colón que tiene modos de hacer pública la denuncia seguro y que fue una mala suerte que para colmo han cogido el nombre de una persona que está vinculada a la campaña de otro pero la licenciada se propone llevar su querella hoy o mañana me parece que mañana estará lista y mañana la llevará allí juramentada recuerda que el reglamento de la comisión requiere que se ponga bajo juramento y así lo va a hacer bueno de hecho en la prensa hoy se dice que la licenciada Santo Domingo comisionada electoral del PNP elevó el planteamiento a la comisión para que se investigue también de hecho el propio Hermen Román envió un comunicado diciendo que investiguen ¿no? sí digo que es lo menos que puede hacer que él está que él está en ese proceso ¿verdad? y yo me imagino que es justo que todo el mundo tenga que buscar los documentos ver qué pasó aquí ahora Guillo yo creo que es de fácil corroboración lo que se está planteando porque el individuo que cogió esa firma sabe a quién se la cogió o sea tampoco aquí hay que ser experto en cohetes nucleares y el individuo y el individuo que cogió esa firma certifica que la cogió que la conoce personalmente pone su nombre se identifica como tal o sea que tiene tiene que explicar tiene que explicar el viaje que dio a Ponce a coger la firma sí mira hay que coger la autopista y allí me encontré a la licenciada estaba en su oficina o en su casa o en algún lugar de Ponce allí al lado de la guancha le cogí yo la firma a ella sí eso es fácil de explicar y pagué tanto empeaje para llegar allá pues esa firma era importante sí Guillo que no nos cojan de tontejo ni a ti ni a mí ¿sabes? no no claro ni a ti ni a mí que la investigación llegue donde tenga que llegar seguro es lo que se pide seguro mira Guillo hoy hay un artículo y aprovecho verdad que te tengo y perdona que abuse de tu confianza pero hay un artículo en el periódico El Vocero hoy planteando preocupaciones por parte de algunos líderes del Partido Popular en torno a lo que está ocurriendo en Ponce como en Mayagüez verdad hay cierta ansiedad y es natural ante estos casos judiciales y el impacto político que pueda tener hacia las próximas elecciones de hecho el alcalde de Comerío José Santiago plantea que debe haber una reunión de la colectividad para atender este asunto ¿qué te parece a ti Guillermo? mira yo yo entiendo el tema de la presunción de inocencia perfectamente porque uno como concentramiento de abogado pues lo entiende pero en la política se le está se está haciendo mucho daño me parece al Partido Popular no solo en Ponce sino el Partido Popular en general porque Ponce es una vitrina y tenemos una situación ahí que ha durado ya demasiado donde me parece que el alcalde pretende tener la candidatura como rehén verdad del proceso y yo creo que el partido pues debe actuar con firmeza que el pueblo de Puerto Rico debe ver al Partido Popular actuando con firmeza fíjate Guillermo cuando tú dices que lo mantiene como rehén cuando cuando Jesús Manuel planteó el acuerdo donde a base de esa misma presunción de inocencia y la etapa muy inicial en que se encuentra el caso de Ponce que causa en regla 6 que es la etapa primaria y meramente se requiere una cintila de evidencia yo a mí me pareció bien yo dije caramba a un funcionario no se le debe sacar por regla 6 sin embargo el acuerdo era que si la vista de vista la vista de vista preliminar perdonando la redundancia se celebraba posterior al 28 de febrero o al 27 de febrero que él renunciaba pero esa renuncia no se produce yo creo que fue un acuerdo bueno si las partes estaban de acuerdo con cumplirlo de lo que tú dices puedo interpretar que eso es lo que tú quieres que se cumple ese acuerdo ¿no? que se cumpla yo creo que a menos que el alcalde lo que quiere es esperar que efectivamente llegue el 28 de febrero pero yo creo que si ya se sabe que la vista preliminar es posterior pues no hay por qué esperar a que llegue el 28 de febrero y debe tener el partido popular la oportunidad de resolver el tema de esa candidatura y darle ansiedad no solo al distrito de Ponce que me parece importante para la gobernación para el municipio de Ponce para el Senado para la Cámara sino al resto del país que mira con tristeza y asombro lo que está sucediendo allí mira Guillermo en el caso de Mayagüez es distinto porque ya Guillito no corre para nada ¿verdad? y hay primarias y todas las cosas y la Junta de Gobierno lo descalificó en su aspiración al Senado al Senado no estando Guillito ya en el panorama político de cara a este ciclo electoral ves probabilidades buenas de que el partido popular retenga con el candidato que finalmente salga ¿verdad? creo que hay varios candidatos ahí del partido popular ves las condiciones para que se pueda prevalecer Leo me gustaría pensar que sí veo una situación difícil en Mayagüez por todo esto que ha pasado habrá que ver cuál es el resultado final regresará el alcalde a la alcaldía porque es absuelto por un jurado no sucederá eso ¿quién va a ser el candidato? yo creo que todavía hay mucho que ver allí en Mayagüez pero es una situación delicada porque fíjate que un escenario puede ser que el alcalde sea absuelto por el jurado y entonces regrese como alcalde a completar su mandato ya veo ya te entendí y en ese escenario y en ese escenario pues va a ser una complicación me imagino fíjate yo no había mirado ese punto que tú traes por alguna razón no lo había visto en caso de que resultara suelto de delito pues regresa como alcalde y regresa con todas sus facultades ¿no? a culminar su término y evidentemente va a tratar de influenciar el proceso hasta el final como hacen todos los políticos de todos los partidos eso no es distinto yo y se dan esto yo para traerte un caso que aunque no era criminal se dan estas complejidades de lucha de poder yo recuerdo que Pedro Rosselló apoyó a Carlos Pesquera en el año 2000 sin embargo tuvieron controversia ambos y acabó Pedro Rosselló haciéndole serios cuestionamientos del liderato a Carlos Pesquera que sin duda le hicieron le hicieron daño en la campaña recuerdas el caracol el caracol aquel que Rosselló quería hacer el caracol allí en el escambrón y Pesquera decía que no se hiciera ningún caracol y el caracol aquel los metió a los dos en la concha y se perdió la elección o sea por el problema este de la cosa esta de que yo soy más líder que tú es complejo las sucesiones políticas son bien complejas son complejas son muy complejas son bien complejas el panorama político en general de cara a estas próximas elecciones ya vimos lo que ocurrió en la elección pasada miras un panorama similar donde los partidos pequeños todavía mantengan un poder considerable como ocurrió en la elección pasada o piensas que el bipartidismo corrupto volverá a aflorar como dice la gente de los partidos pequeños yo creo que el bipartidismo no está terminado pero creo obviamente pero creo obviamente que hay los movimientos nuevos están ganando fuerza verdad y mucha gente los ve como alternativas a sus frustraciones etcétera yo creo que que sí que van a seguir dando candela por ahí leo pero de ordinario de ordinario Guillermo estos partidos que lo hemos visto a través de las décadas duran hasta dos ciclos electorales eso le ocurrió al partido del Coquí hasta dos ciclos después de ahí desaparecen tú no vislumbras eso crees que me parece que estos son ya más fuertes que aquel que aquel partido del Coquí ¿verdad? de Rogelio Figueroa renovación duró poquito de Hernán Padilla el partido del Sol de Sánchez Vilella todo eso intento uno o dos ciclos pero fuera de eso se fumaban sí hay que ver si estamos en un escenario de un debilitamiento ya permanente de los partidos hay quien piensa por ejemplo que el partido popular llegará tercero yo creo que esa es una apuesta dura dura sí y que no me gustaría que se materializara pero 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 hay que pero hay que estar pendiente porque obviamente todas estas cosas que hemos estado hablando Ponce, Mayagüez los otros inciden en el ánimo de mucha gente que se desanima es interesante porque un elector que se quede en su casa molesto por lo que ocurrió en Ponce o en Mayagüez es un elector que sacrificó a todos los candidatos de su colectividad si se queda en su casa que es el grave problema que tienen las primarias que si no gana mi candidato pues yo no voy a votar pues si no vas a votar liquidate a los legisladores al alcalde al gobernador al comisionado a todo el mundo realmente es un problema serio pero mira Guillermo no te quito más tiempo de verdad que he disfrutado mucho la plática contigo y te emplazo licenciado lo emplazo a que de tiempo en tiempo lo llamo y un día lo quiero que venga para acá y nos damos un café aquí compartimos un montón seguro un placer leo ahora hablen siempre buen día bueno escucharon al licenciado Guillermo San Antonio Hacha en su análisis su apreciación de lo que está ocurriendo a nivel electoral a nivel político y este señalamiento a Elmer Román sobre este endoso hay que buscar qué está ocurriendo aquí yo no sabía me entero ahora que Guillermo lo plantea de que una segunda persona llegó a la comisión estatal de elecciones porque le notificaron que endosó a Elmer Román y era falso el rayo cayó dos veces en el mismo sitio algo está ocurriendo ahí yo no quiero pensar que el militar está haciendo trampa Elmer papito te levantaste pájaro no te has levantado levántate que los planteamientos son serios no puedes estar por ahí hablando gusanga sí o como Jennifer que parece que está Jennifer parece no candidata a la gobernación parece que está corriendo para la farándula tiene primaria para pertenecer a la farándula yo la veo en cuanto programa de farándula hay Jennifer nos dijo que iba a tener una propuesta para Puerto Rico semanalmente ustedes se acuerdan si te embustera te embustera nos dijo que una propuesta semanal para el pueblo de Puerto Rico no ha propuesto nada anda en programas de farándula hablando gusangas y tonterías que está compitiendo para comediante o para la farándula o va a ser una novela turca mire déjese de bobería si usted corre para la gobernación de Puerto Rico es mejor que usted esté a la altura del cargo que quiere ocupar y haga los planteamientos de rigor y haga las propuestas que el pueblo de Puerto Rico exige a la altura del cargo porque usted no está corriendo para animar un circo no ni una obra de teatro es para gobernar a Puerto Rico y me dijeron que aquella candidatura era tremendo que eso cuando viniera esa candidatura el mundo se iba a caer y eso se hizo agua eso está ahí en programas hablando bobería nada totalmente inconsecuente esa campaña yo se lo dije yo se lo dije que era buchipluma se lo dije pero bendito leí todo día seguro llevo años en esta gusanga yo sé cuando el huevo tiene miaja y cuando no tiene miaja donde no va a salir pollito eso no tiene miaja achero sabe eso también o sea cuando ve el huevito ese huevito no tiene miaja ahí no sale pollito o pollita porque puede ser hembra y un pollito una gallinita seguro no tiene miaja el huevito ese así que a mí no me pueden venir a cogerle tontejo aquí y mucho menos temprano en la mañana que es que yo estoy amolado oye yo estoy viejo y por la mañana amanezco bravo pero según va cayendo la tarde me voy enguanillando porque ¿sabes cómo es? uno ya después de cierta edad está liquidado mire arrestaron a 19 pájaros que no son políticos oiga bien arrestaron los federales a 19 pájaros que los agarraron traqueteando con los fondos CARE la ley para ayuda alivio seguridad económica en la respuesta del COVID esos son dinero de préstamo 19 pájaros boricuas traqueteando con los chavos de los gringos de los yanquis de los opresores de los capitalistas robándole a los chavos al gringo esos no son políticos son corruptos pues si son convictos son corruptos ven que la corrupción no solamente partidos y políticos si gente allá afuera que roba también tiene que ver con el partido en el cual ellos militan claro que no puede ser del partido que sea o que no voten que se yo pero si se lo prueba son ladrones y corruptos si porque allá afuera hay gente ladrona esa es la verdad hay pillos aquí unos son políticos y otros no puede ser deportistas líderes recreativos ciudadanos comunes líderes religiosos puede ser lo que sea es la naturaleza humana y yo voy a estar aquí para recordárselo o no metieron preso a un cardenal en Roma hace dos meses por traquetear con el dinero del Vaticano a un cardenal metieron preso si para que vean que esto no son ay lo que aquí ocurre no ocurre en ningún lado que son los políticos normales allá afuera hay pillos de todos calibres y de todos colores tengo que ir a una pausa y después de la misma usted sabe que voy a tener en línea a mi amigo a mi hermano el doctor ya le puedo llamar así públicamente al doctor Jorge Suárez Cáceres ese es su segundo apellido si de sus padres que tienen que estar profundamente orgullosos del logro de su hijo que hoy le pueden llamar doctor mi querido hermano a las siete lo voy a tener para que me diga que sentía en su corazón yo lo vi yo lo vi mientras hacía su presentación allí en inglés hay gente habla inglés allí en fajado con los americanos profesores americanos y el tipo allí logrando su doctorado que orgulloso estamos de mi querido hermano Jorge Suárez ya me invito venimos con él y seguimos quemando el cañabera aquí en Z93 llévate la chero mi hermano estoy lucido cuál es el problema me da la gana estoy lucido lucase mi hermano Jorge Suárez el mío mi hermano doctor doctor ya le puedo llamar doctor Jorge estuve viendo tu defensa de tu tesis y sentí una emoción y a la misma vez estaba nervioso estaba bien nervioso de verdad viéndote ahí en la presentación los profesores haciéndote preguntas el estudio las comparables todas las cosas y de verdad que es una sensación inmensa inmensa y verte ahí convertirte ahí en la pantalla y doctor ya tanto esfuerzo años de trabajo de mucho esfuerzo sé que tus padres tu papá que profesor universitario tu señora madre tu esposa tus hijos tus hermanos tuve la oportunidad de hablar contigo ayer por la tarde este y en tu voz en tu voz sin que me dijeras mucho me lo decías todo Jorge cuéntame qué sentiste cuéntame mira Leo primero que todo gracias a Dios verdad por darme la salud para poderlo hacer a toda mi familia a mi esposa a todos los que colaboraron en esto a Nación Z también porque me daban espacio para hacer cosas con el viaje a la universidad y 20 cosas fueron esto es un el primer PHD que se gradúa a la universidad de de Nova en Puerto Rico conocido como NSU Universidad de la Florida en Puerto Rico no se ofrece el grado de justicia criminal a nivel doctoral Leo y yo hago el primer PHD en justicia criminal que se gradúa o sea literalmente soy el primer puertorriqueño que se gradúa de esa universidad en un PHD de justicia criminal porque Puerto Rico no lo tiene así que somos muy pocas personas que tienen ese grado en el país así que es verdad que para mí es un orgullo hacerlo y de esa manera te puedo decir que es una mezcla una mezcla de una explosión de sentimientos Leo quería llorar quería gritar quería tocar bocina quería 20 cosas a la vez porque la realidad que la ansiedad la presión todo lo que uno tiene encima de saber que lo hiciste bien de defender en inglés que es importante porque tenía que defender en inglés no estoy estudiando en Puerto Rico estoy estudiando en Estados Unidos las personas que estaban hubo compañeros de clases que estaban mirando la disectación amigos estabas tú estaba gente de la universidad intramexicanos o sea tiene una mezcla de gente allí y la realidad que es un proceso largo le metí el pecho ustedes lo vieron tú fuiste parte y me viste a ver con los ojos atrás porque llegaba a tache de estudiar de hacer las cosas pero logramos Leo lo logramos un paso bien grande en mi vida profesional una meta alcanzada igual que muchos otros que están en ese esfuerzo ahora mismo la cosa es no quitarse seguir para adelante vencer las adversidades las frustraciones llegan las molestias llegan las ganas de dejarlo todo atrás llega pero uno tiene que enfocarse mantenerse y echar para la antemano y es lo que hice y me siento orgulloso de eso en este momento créeme que sí el cuerpo docente de la universidad interamericana ahora tiene un nuevo doctor como parte de sus profesores nutriendo a todos nuestros estudiantes universitarios particularmente lo que tú haces Jorge yo quiero que la gente lo sepa el esfuerzo que tú haces por llevarle a nuestros jóvenes el mensaje particularmente en el proceso de justicia criminal pero tú vos más allá tú eres de ese tipo de profesor que marca a los jóvenes cuando te he visto en las conferencias explicándoles cómo es la situación con el narcotráfico cómo se cae en este tipo de delincuencia llevarle testimoniales no una cosa teórica nada más cómo eso tiene tangencia en la vida diaria de cada estudiante de cada ser humano que pasa por el salón donde tú estás y eso es un servicio enorme que tú le haces a Puerto Rico Jorge has tenido distintas posiciones de gobierno políticas y algo que me llama la atención y que me siento tan orgulloso de ti es que tú no te detienes macho tú no te detienes tú sigues mejorándote profesionalmente sigues metido en tantas cosas yo no sé cómo tú haces de un día de 48 horas de todos los esfuerzos y toda la dedicación y de verdad que me siento bien pero bien orgulloso de ti de lo que has logrado como ser humano como persona este hay que celebrar esto con un barbecue con un barbecue para acá lo haremos lo haremos edi lópez edi lópez ya está en el estudio ya está sintiendo tú sabes que edi no hay que invitarlo mucho él rápido se invita yo estoy claro y rápido ábrele ábrele edi lópez y me lo estoy saboreando ya el barbecue es que quema el carne enseguida muchas felicidades Jorge anoche ayer en la en la manada ya cuando la bajó oficialmente te felicitamos y pusimos la foto con el phd así que sumamente orgulloso hermano a ver que sí que te quiere gracias edi y gracias también por tu ayuda edi a di un par de veces lo ocupé uy yo no encuentro este caso edi de tal cosa y me envía un link búscalo acá yo creo que hay mucha gente y de así el resumen de así el resumen también hablamos de los abstracts mira este aspecto de tal cosa lo discutíamos yo creo que fue mucha gente que de alguna manera simbolizó el proceso y yo le agradezco a cada una de las personas que fue un granito de anel en esto pero hay mucho que hacer hay que seguir Leo agradezco mucho tus palabras agradezco mucho tu amistad Leo la tuya la de Zulma sobre las 48 horas que el día no me da le voy a preguntar a Marisol que te la ha comido todos los días así es Marisol también Marisol tiene que agregar con eso ella me dice ay Leo esto es terrible esto es terrible pero nada hacen una pareja excepcional una pareja preciosa dos profesionales de primer orden Jorge que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias Leo gracias oye y disfruta los audífonos sabes que te quedan bien usted fue el que me lo recomendó yo sigo yo sigo tan bonito papá el que oye consejo llega viejo y cuando el doctor me dice hágalo así yo le sigo los consejos al doctor y mire los audífonos que yo tengo los que son los que son porque yo tenía unas porquerías y azulitos yo le metí el colorcito pero está bien hola y cuídate papito te quiero sigue tu gusanga que yo voy para la mía vale vale cuídate mucho hermano bueno ya escucharon el doctor Jorge Suárez ya con su doctorado contento contentísimo quería que ustedes también fueran parte de esta gran celebración que para nosotros apenas comienza porque ya ya mire eso va con un barbecue achero que es lo que vamos a hacer para bajar ese barbecue destapa destapa ahí como es ahí está así es que vamos nosotros para allá ya usted sabe la vamos a pasar como corresponde mire y compito y todo esto esto es terrible aquí olvídese de eso mire el caso de Ponce vuelvo a repasar esto porque a nivel judicial se ha tomado una determinación por los tribunales de que el caso del alcalde de Ponce permanezca en la región judicial de Ponce sin embargo el juez que va a atender el caso no es de la región de la región de Caguas con eso se busca una medida que atienda los reclamos tanto de la fiscalía como de la defensa la defensa como ustedes saben quería que el caso se sacara de esa región judicial pues lo que se hizo que es como una medida que atiende ambos reclamos se deja en la región pero el juez que atiende el caso es de fuera de la región con eso debería creo yo verdad puede haber cualquier otro planteamiento por las partes para marzo que es cuando debe iniciar la vista preliminar y como decía el buen amigo Guillermo San Antonio Hacha desde el punto de vista político pues está a la espera de que el alcalde tome la determinación que acordó con el partido en términos de que si llegado al final del mes de febrero no se había realizado la vista preliminar porque entonces él renunciaría eso no ha sucedido hasta ahora el día que eso suceda si sucede entonces tendrá que venir una sustitución parecería ser que puede haber una controversia adicional ahí parece parece porque la alcaldesa interina ha señalado su interés de ser la persona que sustituya al alcalde en caso de que este renuncie el representante Fulquet también ha señalado que él quiere aspirar no sé si el partido popular puede entrar en un proceso de competencia de candidato yo pienso que no porque el alcalde era candidato único se trata de esa la sustitución de esa persona pero yo no soy ducho en cosas electorales tampoco estoy hablando aquí como una autoridad le estoy hablando de mi apreciación a distancia así que esperaremos esperaremos a que llegue ese momento y ver cuál es la situación mire ayer ustedes saben que entrevisté a Anaís Rodríguez que es la secretaria del departamento de recursos naturales ustedes recuerdan la gran folloneta que por varios meses vivió Puerto Rico el año pasado con el evento este de Bahía de Jobo y todas las construcciones ilegales en una reserva natural ustedes recuerdan ¿verdad? y eso era radio televisión prensa escrita editoriales encuesta la madre de los tomates cuando finalmente hay una determinación judicial histórica de demoler en 30 días todas esas estructuras que legalmente se construyeron allí nunca en Puerto Rico había una determinación judicial de esa naturaleza y de ese alcance pues resulta que a la opinión pública se le olvidó el asunto a los que protestaban también se le olvidó y ahora como que no se le quiere dar mucha publicidad a este asunto mira que cosa mira para allá ¿por qué será? es sencillo no hay que ser experto en ingeniería nuclear es que el reconocer que recursos naturales atendió y resolvió el asunto sería reconocer que el gobierno actuó diligentemente y que hizo lo que tenía que hacer para salvaguardar los recursos naturales y eso no es bueno que se sepa porque entonces el gobierno se lleva el crédito y no queremos que el gobierno se lleve el crédito porque queremos lucha sin entrega no mire con la daguita de Leo mire la daguita de Leo la revolucionaria con el machete nos la darán la daguita de Leo es cortita pero moladita ¿sabes? tenga cuidado esta es la revolucionaria esta no esta es la boricua olvídese del color si es hincha o no no ponga a pelear con eso esta es la boricua ¿eh? así que lo importante es mantener la lucha si entre ganos la folloneta la gritería y el estruendo ¿verdad? la gritería por eso es que vuelvo y les insisto gobernar no es tarea fácil porque esto es tarea de cobardes los cobardes tan pronto le sacan un titular una primera plana salen corriendo como las guineas los que gobiernan tienen que tener los asuntos en su sitio y no se pueden dejar mover como los cabros con las hojas secas que salen corriendo no, 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 no se le metió mano ¿sí? a la mujer joven abogada que decían que no iba a hacer nada en recursos naturales ha logrado lo que nadie había logrado en la historia de Puerto Rico nadie ¿y ahora? ¿les pregunto? ¿y ahora? Ana y Rodríguez ¿eh? sí, todos estos pájaros que andan gritando lucha sin entrega y donde quiera forman una folloneta y cuando ya no le funciona más se olvidan y montan un campamento en otro lado allí en pantalones cortos y en chancletas y de vagos por ahí sí, sí, sí porque no trabajamos y cogemos cupones y cogemos la ayuda federal y la púa qué buena es la púa Yankee dame la púhita esa sí, una púhita larga o corta pero de la púa para acá seguro, bien buena y que llegue directo a la cuenta de banco que yo no tenga que moverme para allá porque yo soy yo soy victorioso y los victoriosos ustedes saben que no se mueven eso es tranquilo en la casa aquí en contra del bipartidismo corrupto hey no importa lo que me planteen yo estoy en contra del bipartidismo corrupto a mí no me aplican esas leyes y yo soy victorioso y esos son todos unos corruptos y nosotros somos de los buenos y miren que no nos cojan de tontejo que no nos cojan de tontejo y ya ven esto era para estar en todos los foros discutiendo el logro histórico judicial de demoler montones de estructura en una reserva pero no pusieron una notita allí y más nada se acabó se acabó la folloneta no se dejen coger de tontejos no se dejen de momento aquí aparecen controversias que estamos semanas discutiendo algo y después la gente se olvida y es como si no hubiese pasado nada pues allí están las casas esas que hay que ir a tumbar es un logro o no es un logro en la lucha para proteger nuestro ambiente y que bueno que cada vez hay mayor conciencia y validez de las leyes ambientales a través de los tribunales porque una cosa es que lo diga la ley y otra cosa es que se cumpla o que la hagan cumplir ¿verdad? y nos dijeron que no iba a pasar nada y que eso lo iban a olvidar y que el gobierno era parte del bipartidismo y que iban a dejar eso ahí porque hay unos amigos del alma todas esas ñoñerías que hablan aquí todas esas ñoñerías lo que pasa es que está Leito Díaz aquí y ahora temprano porque Leito se levanta a las tres y pico de la mañana y está fastidiando aquí a las seis ya a las seis yo estoy fastidiando aquí digo fastidié un ratito allá en el lobby con Acheros los muchachos y hablamos gusán porque Acheros llega aquí yo creo que a las tres de la mañana este hombre yo no sé nunca falta lleva 20 años sentado ahí no falta este hombre yo creo que es de cemento no sé no falta ahí y yo trato de llegar más temprano que él eso es imposible jamás voy a llegar antes que él olvídese eso mire el expresidente de Chile Sebastián Piñera murió en un accidente en helicóptero esto es una una gran tragedia ¿no? así es que el pueblo chileno está está de luto ante la muerte inesperada ¿verdad? por un accidente aéreo del expresidente Sebastián Piñera eso le puede ocurrir a cualquiera ¿verdad? lamentablemente le ocurrió a él Trump sigue imparable mis hermanos Trump sigue imparable las encuestas donde quieran no importa cuánto lo demanden no importa cuánto le tiren este Nikki Haley la otra candidata le gana hasta ninguna de las anteriores compitió ahí en un sitio donde no estaba Trump y ganó ninguna de las anteriores o sea que hasta cuando hay un fantasma le gana a ella una pena porque yo yo como republicano me hubiese gustado que fuera ella la candidata y no Trump ¿verdad? pero parece que no parece que Trumpito es el que va para adelante y si llega presidente ya usted sabe que nos van a mandar con el papel de inodoro y con el papel de lija nos van a mandar con papel de lija nos lo van a tirar desde la Florida de allá desde Cabo madre este de allá de la Florida desde allá nos van a mandar el papel desde Cabo Cañaveral nos van a mandar el papel de lija para que nos raspemos aquí bien chévere sí porque Trump nos mandó los chavos pero puso muchísimas trancas para el dinero porque Trump entiende que somos demócratas y usted sabe que usted o es amigo de Trump o enemigo de Trump no hay paños tibios ni cosas intermedias si estás conmigo tú eres tremendo decía que el gobernador de la Florida de Santi era un tráfala lo dijo hasta el otro día tan pronto de Santi se retiró y lo apoyó el hijo que era un gran gobernador bueno cuando dijo el embuste antes o después si así son los políticos si está conmigo es la gran cosa y si no está conmigo no vale nada así son las cositas aquí allá y donde sea que se cojan candidatos democráticamente si es aliado mío aunque sea un bandido yo voy a decir que es tremendo y puede ser un santo pero si no está conmigo yo lo voy a diabolizar así funciona la cosita o ustedes no lo han visto aquí en Puerto Rico en la política diaria que tenemos nosotros como corresponde mire estaba por ahí Granjol esta es la jefa del departamento de energía federal está en Puerto Rico viene a menudo de hecho una representante una congresista republicana le estaba llamando la atención el año pasado y que venía mucho a Puerto Rico mire que pantalones pues ya yo quisiera que viniera más y es la jefa de energía federal para que nos ayude y procure y aliente la aceleración de cuántos proyectos hay seguro ya quisiera yo pero ya usted sabe política ella dice oiga bien que Puerto Rico puede a base de un estudio podría llegar a tener el 100% de energía renovable para el 2050 hay personas que piensan que eso es muy ambicioso pero ella dice que tiene un estudio que así lo confirma que se puede llegar a esa cantidad yo no voy a estar en el 2050 por aquí a lo mejor está Aachero bueno a lo mejor Aachero se ha ido conmigo ya pero Edi López debe estar por ahí porque Edi es menor que yo para el 2050 debe estar con placas solares porque no va a estar yo voy a estar bastante viejito con placas solares va a estar funcionando en esa época pero yo no voy a estar por este mundo yo esperaría me encantaría que Puerto Rico que Puerto Rico tenga energía renovable completa 100% para el 2050 tenemos que trabajar para si no llegamos a 100 perdón acercarnos a esa cantidad porque es vital que dejemos de depender del combustible fósil combustible caro contaminante y movernos a una energía limpia a una energía barata a una energía sustentable contento de que estén ahí mire amagues de huelga en la universidad de Puerto Rico hay una bonificación que se acordó con la unión de empleados de la universidad se atendió el dinero pero depende de la aprobación de la junta de supervisión fiscal la junta todavía no ha dado su visto bueno y la hermandad de empleados ha señalado que van a comenzar desde hoy cierto tipo de actividades todavía no lo llaman paros sino manifestaciones o protestas porque el acuerdo era que 2000 dólares de los 3000 que les van a dar se otorgaran en diciembre y los otros 1000 dólares un poco más adelante durante este año y ya está retrasado el presidente de la universidad Ferrao ha señalado que le está haciendo el mayor esfuerzo pero que depende de la junta yo espero que la junta de supervisión fiscal acabe y le dé el visto bueno en esto porque nosotros no necesitamos paros ni huelgas en la universidad de Puerto Rico bastantes golpes ha cogido la universidad en un recorte inmensísimo de millones de dólares que ponen precario el funcionamiento de nuestro principal centro docente y ciertamente estos dineros están ahí los empleados se lo merecen lo necesitan hubo unos acuerdos y la junta como siempre arrastrando los pies gastando miles de millones de dólares en abogados en asesores y toda la cosa y un asunto que no creo que necesite un estudio genético para saber si esos dineros pueden otorgarse o no y no procurar inestabilidad en nuestro primer centro docente yo de verdad que no entiendo la naturaleza de estos pájaros que pertenecen a la junta mire si es sí es sí y si es no es no y ya y tenemos una contestación pero esta negligencia en la toma de decisiones inmediatas es insostenible insostenible pero claro hay una gente que defiende el ELA y hay una gente que dice que no hay problema porque está el Sajuntay porque nos está cuidando y que como estamos es que estamos bien porque no podemos ser ni Estado ni independiente nosotros nacimos para estar sentados aquí que otros tomen las decisiones por nosotros digo gracias a Dios la mayoría de nuestro pueblo de la elección pasada a la pregunta específica estadidad sí o no el 52.6% repito oiga bien anótelo en su celular miren el celular anote deja ver cuántos pájaros votaron por la estadidad 52.6% quiere decir que la mayoría absoluta de los votantes de Puerto Rico no de Ucrania votaron por la estadidad ve eso para mí es demasiado importante yo escucho y veo instituciones hablando del desarrollo económico de Puerto Rico y de que hay que hacer esto pero no tocan el estatus si es como si un poder divino viniera sobre nosotros si usted no resuelve el problema político de herramientas jurídicas y políticas para nosotros tener el poder como rayo usted quiere desarrollo económico a mí que me venga un pájaro y me lo explique porque yo soy brutito sí que Puerto Rico puede pero si hay un montón de condiciones que no controlamos y que se toman determinaciones que a su vez determinan los procesos aquí esas hay cuantas cosas hay decidiéndose en el Congreso de los Estados Unidos nosotros con cero personas en el Senado con una comisionada que está por ahí mire la comisionada está compitiendo para ganar la Casa de los Famosos Jennifer González está en la competencia de la Casa de los Famosos ella es de la farándula ahora ninguna propuesta nada la Casa de los Famosos está allí compitiendo para ver cómo le va a ella en estos asuntos no es insostenible mire yo tengo que ir a una pausa ya está aquí en el estudio es el senador por el distrito de San Juan Juan Oscar Morales viene a quemar el cañaveral vino tempranito ese no tiene problema ese está al amanecer dando candela por ahí en todo el distrito senatorial de San Juan ¿dónde va a ser eso? aquí en Ceta 93 llévatela Chero escucha y a nuestro gran amigo Chero mira está lloviendo allá afuera el día está de sopita cuando yo llegué llegué bajo aguacero todavía está y ya el tránsito está poniéndose un poquito pesado ah de verdad mira olvidé preguntarle a San Antonio Hacha que se desayunaba hoy porque ahora como tengo nuevo horario Juan tú sabes que siempre a las 9 y media cuando tú venías aquí pues yo te pedía el almuerzo ahora cambié el formato y tengo un invitado a las 6 y media de la mañana y uno a las 7 y media en este caso tú ok pues a las 6 y media de la mañana se me olvidó preguntarle a San Antonio Hacha que debíamos desayunar pero ya eso pasó ahora es está temprano yo lo sé pero a veces estamos que almuerzo llega a las 12 y no sabe uno vamos a hacer una recomendación desde ahora pues mira los que no han desayunado pueden desayunar en Río Piedra a esta hora se desayuna un día como hoy San Cocho pero no en Río Piedra nada más en cualquier parte de Puerto Rico pues ahí está pero usted va a Río Piedra ahora mismo a Plaza y ya tienen allí a esta hora eso cae nítido como un arrocito blanco pero eso puede ser recomendación lo mismo de almuerzo por eso dije por eso dije los que no han desayunado aprovechen podemos un San Cocho de desayuno y de almuerzo también con un solo tiro mataste a los dos los mismos desayunos que almuerzo y un piquecito para que ese San Cocho esté ahí como tiene que estar ¿sabes que yo le añadiría eso? ¿qué? un pancito calientito con mantequilla este este es de cafetillo olvídate de eso para mí me gusta mojado seco o no mojadito a Chero a ti no te a Chero ¿y con qué se va a eso? no no hasta ahora no ¿por qué? no agüita el código de donde el público no le aplica a Chero déjalo el código del público en la capital no le aplica a Chero él no es comerciante él es un consumidor en su casa bueno y ya pasó la hora el código hasta las 6 hasta las 6 pues no le pongan limitaciones a este hombre a Chero tírale ahí está ahí está cómo andan las cosas en el distrito muy bien muy bien Leo trabajando arduamente en el distrito de San Juan Aguapuena y Guaynabo trabajando con nuestros tres alcaldes con Eduard Onir con Karina Nieves y con nuestro amigo Miguel Romero Miguel Romero sí señor mira se da esta situación ayer que se denuncia por parte de la licenciada Nelsa López Colón viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón donde ella plantea que recibe una notificación de que ella había endosado a Elmer Román ella plantea que ella endosó a un candidato del PNP de la capital porque es su amigo de muchos años senador un aspirante del senador y que es su amigo ¿verdad? pero que ella no ha endosado a nadie más y mucho menos a nadie que esté corriendo contra su nieto y entonces hace la denuncia porque ella entiende que han falsificado su firma estando allí me explica San Antonio Hacha que es una de las personas que la acompañó a ella llega otra persona que también le llegó una notificación de que endosó a Elmer Román y esa persona asegura que no endosó a Elmer Román tú conoces muy bien el proceso electoral por muchos años yo trabajo allí por eso Juan yo no sé mucho de esta nueva etapa porque cuando yo corrí la última vez pues eran los papeles yo no conozco este procedimiento sí he escuchado algunas denuncias de que la base de datos pues no está bien y que alguna gente no aparece en el registro pero esta cosa de la posibilidad de falsificación de firmas que yo pensé que por la cuestión electrónica era imposible ¿qué puede estar pasando Juan? te voy a decir claro lo que yo creo que es lo que pasó aquí y lo dijo Elmer Román ayer de hecho tengo que decirte que me ha sorprendido el silencio de Elmer Román y de la campaña de Jennifer González ¿pero por qué? porque no han dicho nada yo esperaba que hubiesen salido a dar explicaciones porque son sencillas Leo no hay que dejar de buscar esto mucho son bien sencillas fíjate ayer Elmer en las declaraciones que hizo escrita levanta la bandera de que no ese nombre le faltó decir me lo dio el aspirante al Senado por San Juan eso fue lo que le faltó decir ¿pero cómo es? porque él dice que esa misma persona endosó a un senador un aspirante al Senado por San Juan ¿eso dice él? lo dice Elmer lo dijo Elmer no lo digo yo lo dijo Elmer pues entonces ahora la comisión espérate 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 Juan porque ahora me estás dando luz sobre algo que yo no había visto esos candidatos al Senado por San Juan del PNP son de los que te retan a ti sí señor y son los que buscó Jennifer González sí señor y qué casualidad que Elmer ayer dice no ese nombre también endosó esa persona también endosó a un compañero al Senado por San Juan pues ¿sabes qué? la comisión el secretario la presidenta tienen la obligación de no tan solo sentar a Elmer tienen que sentar al candidato al Senado por San Juan y preguntarle por qué cómo le llegó esa información a Elmer Román porque en efecto la licenciada declaró de que ella sí endosó al senador al aspirante de San Juan así que la teoría que no es difícil de comprobarla es que los candidatos del Senado de San Juan están préstandole nombre a Elmer y Elmer le está prestando nombres a los candidatos de San Juan y cuando tú dices prestar nombre son personas que no han dado su consentimiento claro eso es un delito grave pues ¿sabes qué? y vuelvo y lo repito mi amiga mi compañera Jennifer González y Elmer Román y los candidatos tienen mucho que explicar en este proceso y la comisión estatal de elecciones tiene la obligación Leo tiene la obligación de que este tipo de actos tenga consecuencias pero es un delito grave bueno pero yo a veces veo él atitubeando a mi comisión donde yo trabajé la veo tímida te tengo que decir que los veo tímidos yo espero equivocarme la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo la licenciada Vanessa Santo Domingo dice la prensa que elevó una queja para que se investiera sí señor la elevó y entiendo otra vez yo no soy experto en el área electoral pero ya la prensa dice quién fue el que recogió el endoso aparece un funcionario un empleado de la administración de corrección que a su vez es donante de tres donativos de 250 dólares a Jennifer González y yo debo entender que ese ser humano que está vivo allí si uno va y le pregunta oiga señor usted fue a la guancha en Ponce a buscar la firma de la viuda de don Rafael Hernández Colón y que él te diga cuánto pagó en peaje si fue en la guancha si fue en el casco del pueblo al lado de los leones o si fue frente al parque de bombas y que declare cómo él obtuvo la información de esa electora para endosar a Hermes Román bien sencillo cuál es el trámite se hace un proceso interno de investigación que quienes investigan el secretario de la comisión estatal de elecciones le corresponde hacer esa investigación leo y vuelvo y repito no es una investigación profunda esto no debe tardar más de 3-4 días esto es una investigación de horas de horas mañana debe estar ese informe en el escritorio así de fácil no es tan difícil si hubiese sido en papeles ya es otra cosa pero el sistema te dice a la hora que se entró ese endoso quién entró el endoso el endosante que ya estaba diciendo que esto es bien sencillo aparece la firma de la persona y la hora la hora y está sencillo como decir dónde se tomó si fue en San Juan o en Ponce y si aparece San Juan a tal hora y la licenciada estaba en Ponce bien sencillo todo eso es bien sencillo ahora el día en que se entró todas esas cosas están ahí toma horas Leo el gobernador llenó su endoso en 24 horas Jennifer tardó un poco más de una semana y él me estuvo semanas desesperado yo en este programa y los aspirantes al senado el último día el 31 de enero fue que completaron el 50% ah ya ya o sea que estaban ahogados estaban ahogados y están la información que a mí me llega de la campaña de allá es que están intercambiándose eso los nombres tú me das están en un traqueteo tú me estás diciendo a mí por eso estoy emplazando a la comisión estatal de elecciones que hay que investigar esto más allá de Hermes Román tú me estás diciendo a mí que están en el traqueteo sí señor sí señor te lo estoy diciendo y te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar estamos rompiendo con esa noticia aquí de la ilegalidad y que se tiene que investigar y al que haya que meter preso que lo metan preso porque si aquí se hizo este proceso electrónico para facilitar y procurar garantías para los ciudadanos que es un proceso transparente de un proceso no se puede poner en precario y hay un detalle el sistema te provee el propio secretario que es el único que tiene el control de eso hasta de donde ese es el secretario que estaban esperando que llegara es que estaba en El Salvador ya llegó ya llegó ya estaba de observador así que el secretario siéntese en su sillita y en menos de 24 horas ese era el mismo que necesitaban para que firmara el informe de Eliezer Molina de Eliezer Molina ese mismo pues tiene yo creo que es una investigación fácil y le añado a esto el sistema eso es lo bueno de usar la tecnología te dice hasta la dirección de internet de donde surgió a quien le pertenece eso es totalmente traiciable transparente los que hablan de transparencia y no los escucho hablando en estos días pues ahora tienen la transparencia es bien sencillo bien sencillo así que yo espero que antes de el candidato comisionado de Jennifer González y los candidatos al senado por San Juan de Jennifer González están traqueteando no puede ser sí señor pero si ya viene con una política extraordinaria de limpieza y contra la corrupción una cosa es lo que dicen la palabra y las acciones yo creo que están muy lejos de eso yo hubiese ayer o sea que ellos van por el mal camino por el mal camino que ella nos achacaba ese es el que ella va lamentablemente lo tengo que decir me duele decirlo Leo porque yo esperaba otra cosa de mi amiga yo conozco la relación de hermandad que tú has tenido con Jennifer no de ahora no de hace mucho tiempo de años y me duele y va y busca candidatos para que te destruyan así es políticamente ¿verdad? candidatos que nadie sabe quiénes son pero están ahí yo no sé quiénes son yo no sé pero vuelvo y repito la comisión tiene una gran responsabilidad meramente no podemos investigar a Hermes Román hay que ir más allá de Hermes Román todo el que haya violentado claro ¿cómo rayos? es que yo no sabía eso porque no está en la prensa Guillermo San Antonio Hacha me dice Leo es que estando nosotros en la comisión haciendo la denuncia llega otra persona allí a decir que lo han puesto a endosar a Hermes y él no ha endosado a Hermes te voy a decir ¿verdad? y eso es una información que me llegó a mí de gente que conozco de la comisión de hace mucho tiempo ¿segú? ¿tú conoces a Medio Mundo allí? hay sobre cinco personas que ya han levantado bandera de que me llegó la notificación y yo no he endosado a esas personas cinco personas Leo por eso te digo la comisión tiene no puede ver solamente este caso tiene que ir más allá y que tú conozcas alguien te ha señalado te ha dicho de que con algún otro candidato ha sufrido algo similar con los mismos del distrito de San Juan ¿y fuera de eso? no no me ha llegado esa información pero hay cinco que ayer tuvimos esa información de que ya han levantado bandera a mí también me llegó el mensaje y yo no he endosado a esa persona cinco personas cinco cinco personas cinco personas o sea que cuando abran esa investigación la comisión tiene mucho trabajo que hacer pero hay que hacerlo y esto no puede dilatarse mucho Leo y sería interesante si esas cinco quien le recogió la firma fue la misma persona de corrección exactamente por eso es sencillo los recolectores usted los tiene en el sistema el secretario tiene acceso a ver cuáles fueron los endosos que recogió ese recolector pues buscar la manera y forma en que se ha hecho eso la hora el día el que estaba en el traqueteo con con María Milagro Charbonnier alemán eh eh si alemán de apellido alemán trabaja Jonathan Jonathan alemán para que estemos claros yo lo dije la primera hora Jonathan alemán en corrección buscando gente para Jennifer González si la que dice que lo están utilizando el gobierno en contra de su campaña tiene ese pájaro que participó en el esquema de María Milagro Charbonnier y yo me pregunto ¿tendrá alguna relación ese funcionario de corrección con Jonathan alemán sería interesante sería interesante porque yo quiero saber todo sería interesante ver si dentro de los recolectores que tienen en la campaña de Jennifer González está ese nombre exacto fue el que reclutó a ese individuo que por cierto con el salario que se tiene allí le hizo tres donativos a Jennifer González de doscientos cincuenta dólares cada uno que magnánimo mi madre que magnánimo mi madre ¿cuántas personas donan doscientos cincuenta dólares con un salario público tres donativos distintos muchas cosas hay muchas cosas que investigar porque cuando la gente se desespera en campaña es lo que pasa por dinero y por poder se vuelve el loco mira donde está Wanda Vázquez mira donde está Wanda Vázquez con un caso criminal de corrupción a nivel federal lamentable con la desesperación política y económica y es que se cometen los graves problemas yo recuerdo un pájaro que me dijo a mí en un restaurante Leo estás corriendo la campaña mal en San Juan yo porque eso no se corre así tú necesitas más dinero pero como que tú me dices no tú tienes que buscar unos tipos y garantizarle los contratos de cada dependencia a divididos distintos y decirle que te tienen que garantizar tanto dinero pues si no vas a perder ¿sabes lo que yo le dije? pues voy a perder en efecto perdí este porque yo no voy a hacer eso yo voy a dormir tranquilo la conciencia no me venga a mí con billetes de bobería y mira donde está el Mel Román el mismo porque esto es importante esto hay que ponerlo en contexto ¿quién es el Mel Román? este fue el mismo que reclutó Ricardo Rosselló que cuando llegó Wanda Vásquez lo nombró secretario de Estado que tan pronto Wanda Vásquez perdió él renunció al otro día al otro día se montó un avión y se fue y se largó así era el compromiso que tenía con el PNP con la patria así es y no votó en esas elecciones cinco elecciones que no vota y en esa donde era secretario de Estado se largó ese es el que Jennifer Trae con el gran compromiso con la estadía y el partitón vuelve y te repito una cosa son las que se hablan y las acciones van muy lejos de eso muy lejos de la realidad demasiado que es una barbaridad y entonces contraqueteos para recoger en dos son un militar me vendieron que ser el militar que las cosas los militares las hacen por el libro parece que el libro se le perdió a Hermes Román tú vas a insistir en esa investigación claro que sí yo para que sepas pretendo hacer un comunicado a la secretaría de la comisión estatal de elecciones exigiéndole que esa investigación hay que ampliarla porque va más allá del endoso de Hermes Román hay que ver de dónde surgió ese endoso y todo tiene indicar lo dijo Hermes ayer busquen las declaraciones el escrito que envió Hermes dice que esa misma persona endosó a un candidato un aspirante del Senado por San Juan así que esa información todo tiene indicar de que a él se la entregaron los candidatos y aspirantes al Senado por San Juan me dijo Guillermo San Antonio Hacha que la licenciada Nelsa López se propone en el día de mañana radicar una querella porque hay que hacer la baja juramento y ya la están preparando así que por distintas vías se le va a requerir a la comisión una investigación sobre este asunto la comisionada electoral del PNP está pidiendo también pues yo voy a y de lo que tú me planteas puede ser tan fácil como mañana mismo tener la conclusión de qué pasó aquí es bien fácil bien sencillo no hay que investigar mucho traer a las personas traer al el recolector de los endosos que él le explique a la comisión al secretario de dónde surgió esa información traer a los aspirantes al Senado por San Juan también y corroborar si ellos le entregaron porque de algún lado salió esa información te leo eso no vino de la nada eso vino de algún lado de alguna fuente se la dieron y eso hay que investigarlo y una vez superado eso que hay que hacer a tu juicio para evitar que estos casos aunque si ya ocurrió que tenga consecuencias porque sabes que si volvemos a darle a la mano a la persona y decirle eso no se hace la gente va a ver que no tiene consecuencias y me la juego voy a seguir haciendo esto y ya si no me cogen pero en términos técnicos evidentemente hay que repasar cómo se recogen los endosos y el proceso electrónico el sistema como yo le planteaba a Guillermo tiene alguna salvaguarda para autoprotegerse porque la licenciada se entera gracias a eso si hubiese sido en papeles jamás se hubiese enterado pero Guillermo me dice pero fíjate la persona que hizo esto le puso el teléfono le puso el teléfono por eso copió exactamente el endoso que le dieron y lo pasó y lo vació cuando procesen si procesan a alguien hay que meterle cinco años más de cárcel por bruto ese es como el estudiante cuando se copia de su amigo copia hasta el nombre en vez de ponerle el nombre del otro eso fue lo que le pasó a él es tan bruto que hasta copió el nombre lamentablemente usted el nombre no lo copia copia lo demás pero el nombre no porque el suyo Guillermo me dice pero Leo el que puso hasta el número del teléfono pues obviamente van a enviarle gracias gracias a esa ese sistema gracias a la brutalidad del pillo pues se supo que porque le llegó el mensaje a la licenciada diciéndole usted endoso a fulano de tal cuando ella ve eso es que yo no endosaba a nadie si eso es como el que va a escalar la bóveda de un banco y hace un roto para entrar y uno para salir imagínate y vuelvo y te digo nosotros tenemos que confiar en los procesos que ha establecido la comisión estatal de elecciones donde allí yo escucho algunos políticos a veces diciendo que allí se manipula información y yo te tengo que decir que eso es incorrecto allí los funcionarios que yo conozco de los populares del PNP y de la independentista que eran los partidos que estaban cuando yo otra vez allí son gente muy seria muy comprometida y que yo sé que serían incapaz de cometer cualquier irregularidad son funcionarios de años de años institucionales por eso es que tú veías en el recuento pasado aquel aquel desorden porque vinieron unas personas particularmente de Victoria Ciudadana que yo no dudo de su compromiso pero desconocían desconocían y entonces llegan allí no saben los reglamentos y creen que todos se lo están robando y tú veías a los populares a los PNP de los independentistas tranquilos porque están acostumbrados por años a contar esos y se acabó y si es tuyo es tuyo y si es mío es mío así trabaja eso y bueno yo veía a los PNP de los populares independentistas mirándolo eso nunca se había visto eso nunca se había visto allí siempre había orden había disciplina pero bueno no aprendieron no no leen porque es que no leen pero ahora tienen un lío porque los candidatos del Partido Popular le han metido una querella y un caso que se ve el lunes dicho sea de paso porque tenían que buscar en dos la ley es clara el PNP buscó claro el PNP lo escogió de bobo fue claro que sí yo no tengo duda alguna y no leyeron el reglamento y yo los escucho todavía diciendo no porque nosotros nuestros reglamentos del partido dice que nosotros no tenemos que recoger en dos mire caballero los reglamentos de los partidos no son para regular el proceso de erradicación de candidatura es para regular el proceso de primaria o el proceso interno los requisitos lo ha establecido desde siempre la comisión estatal de elecciones a través de las leyes y a través de los reglamentos los partidos no tienen esa autoridad ninguna nunca ningún partido ha dicho cuáles son los requisitos los establece la comisión nosotros lo que podemos hacer como lo hace el PNP en ejemplo en las pruebas de dopaje a nosotros no se nos requiere orina se nos requiere de pelo eso lo puede establecer pero el decir que los endosos no están establecidos en su reglamento es un disparate eso no lo establece usted eso lo establece la comisión estatal de elecciones a través de reglamento o de la propia ley a base de tu planteamiento tú entiendes que el próximo lunes y los días subsiguientes que se extiende esa vista si así fuese debe prevalecer los cuestionamientos que hicieron los candidatos tienen total ¿verdad? tienen un gran peso así que el lunes va a ser la primera vista yo te puedo anticipar que eso no debe tomar más de una semana porque eso está claro y no hay margen a interpretaciones que no sea lo que dice la ley pero tú te das cuenta Juan si eso fuese así la proyección de Victoria Ciudadana de ridículo público porque el problema es que ellos entienden todavía Leo que ellos están por encima de las leyes de los reglamentos que ellos pueden establecer su propia a ti te aplica a mí no a mí no no puede ser ahí es que está el problema yo voy dando dos ejemplos aquí por ejemplo si me detiene un policía y me viene a dar un ticket porque me excedí en la velocidad pues yo le voy a decir mire eso a mí no me aplica porque yo soy victorioso y los que hicieron esa ley de tránsito es el bipartidismo corrupto y a mí no me aplica cuando me vengan a cobrar las contribuciones el 15 de abril tampoco las leyes contributivas en Puerto Rico las hizo el bipartidismo corrupto y yo soy victorioso y yo no voy a pagar ni un centavo eso es lo que ellos pretenden eso es lo que ellos pretenden que unas cosas le cobijen a ellos que ellos decidan qué cosas le van a aplicar a ellos y que no no le aplica a todo el mundo a mí me pidieron en dos porque había más de dos candidatos si hubiesen habido solamente dos candidatos que es lo que se llena para el senado por San Juan pues yo no sé que hubiesen dos pero había más de dos candidatos y eso requiere la ley es clara tienes que cumplir con los endosos pero ellos entendían que ellos están por encima de la ley esos son los que pretenden gobernar en algún momento a Puerto Rico como va esa campaña pues mira va muy bien va muy bien nosotros estamos visitando todas nuestras comunidades te tengo que decir que el señor gobernador ya ha estado en tres ocasiones visitando comunidades de San Juan pronto vamos a en el precinto 5 en el 5 fue excelente fue excelente esa actividad terminamos esa noche en el precinto 4 en una reunión del comité de precinto de Víctor Párez no cabía la gente ese es mi representante ese es tu representante lo sé y va a seguir siendo representante del precinto 4 así que fue una gran actividad y te tengo que decir que lo que estamos recibiendo en San Juan es un gran respaldo el candidato popular del precinto 4 cogió de tonteja a Terestela la llamó y le dijo cógete esa pelita ahí nena la dejó sola la dejó sola Terestela yo no la escucho alguien la ha visto un día le activé la alerta paja porque no aparecía alguien sabe de Terestela yo creo verdad que ella puede tener la mejor intención del mundo pero ella misma reconoció en un momento dado de que Miguel Romero es un contringente es un contrincante fuerte que tiene una obra Leo la obra de Miguel está ahí la podemos ver podemos visitar las comunidades podemos ver cómo se están arreglando nuestras calles cómo se está embelleciendo nuestras calles dirigentes populares en San Juan con Miguel Romero dirigentes independentistas mira Ronnie lo que le costó decir la verdad es malo en Puerto Rico se paró dijo que Miguel ha sido un buen alcalde y lo penalizaron ahora que tú me dices Ronnie yo tengo que invitar a Ronnie el programa porque yo no sé en qué ha quedado esa cosa de si está suspendido todavía ni lo saludan me dice de verdad sí señor ni lo saludan imagínate hasta dónde llega la Ronnie no se pierde nada yo creo yo creo que la predicción que hizo Tatito Hernández en el 2021 sí oye ya en San Juan llegaron terceros pero en los demás en los demás si la cosa va como ay bendito mira Ponce mira Mayagüez así que yo veo la cosa bien mala para el Partido Popular Juan agradecido enormemente como siempre oye sí vamos a estar aquí mira hoy al mediodía vengo con unas noticias importantes hay que para el pueblo vamos a chequear mira yo también anuncio cosas pues que bueno y son cosas buenas y el pueblo está conmigo ok yo soy como los políticos el pueblo está conmigo y el que no te quiere y me han rodeado y el que no te quiere besito mira Juan te quiero cuídate mucho hasta la próxima pues no te venga seguro que sí no te venga